Hola amigos, bienvenidos a su canal con SuperGLOW. El día de hoy ya saben, vamos a hacer nuestra primera paso que aquí nos dice que viene siendo es limpiador y nos limpia la piel. Y en otro vídeo les voy a explicar cómo lo vamos a ocupar como exfoliante y en otro vídeo les voy a mostrar cómo viene siendo de la forma de mascarilla. Esta me encantó, son tres en uno y pues lo primero ahorita que voy a hacer va a ser lavarme la cara con este jabón que trae un poco de glicerina y pues a mí me encantó, está muy rico y pues nos vamos a humedecer las manos, vamos a sacar una poca de su espuma. De ahí nos vamos a empezar a dar masaje circular. Y como vieron ya me enjuagué ahora lo que sigue con nuestra piel húmeda, aquí siguiendo las indicaciones que nos dice aplicar diariamente sobre el rostro húmedo, masajear ligeramente y esto lo vamos a enjuagar con abundante agua. Entonces aquí voy a tomar un poco del producto y este viene siendo el paso número uno y ahí mismo nos dice que nos hagamos donde tenemos, suframos acné, los puntos negros, es donde más nos vamos a masajear, no nos dice el tiempo, pero le calculamos un minuto más o menos de masaje. Me voy a enjuagar. Pues como vieron ya me enjuagué ahora con una toalla especial para nuestro cutis. Vamos a secarlo así con palmatitas, ya que está seco. Ahora nos esperamos tantito. Ya que esperamos a que se absorbiera la humedad del agua natural, ahora voy a aplicarme mi agua micelar. Voy a agarrar una esponjita y voy a humedad y voy a humedecerla para limpiar toda esta zona. ¿Ya vieron cómo se ve? Voy a limpiarme toda esta parte con la esponjita. Y disculpen lo oscuro del baño, pero aquí no tengo acondicionado esto con más luz. Yo siento esta agua que me va a bujear la piel, no sé. Platíquenme las personas que la han probado, si estoy bien o no. Ya que pasó el tiempo de que se absorbió el agua micelar, ahora voy a ponerme esta crema de Gamiar 3 en 1, que viene siendo para el día, hidrata y protege y mantiene fresca la piel. De noche restaura y nutre la piel. Y ahorita voy a hacer el segundo paso, que viene siendo este. Y el tercer paso es ocuparla como mascarilla. Pero esto ya luego veremos en otro video. Huele rica la crema, véanla, con su pumbujota ahí, de que no está totalmente llena. Ahí se alcanza a ver. Pero en fin, vamos a probarla, a ver los resultados. Pues yo siento, huele rico esta. La verdad sí, como que con poquito de rinde, no sé. Pues yo la siento bien, ¿eh? Pues gracias amigos por haber visto el video. Espero les haya gustado estos tips. Pues yo ya tengo varios días haciéndolos. Y pues, ahí la llevo, no sé, ustedes vean. A ver, me voy a poner de este lado para que vean en contra de la luz, como se ve. Ahí se alcanza a notar. Siento bien la piel, no la siento rara. Y pues, que estén bien amigos. Bye, bye. Bienvenidos a los nuevos. Gracias por seguir suscritos. ¡Gracias!